Lo que algún día inició como un gran sueño, hoy es toda una realidad, y es que Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey están celebrando 9 años de carrera con profundo éxito. Fue hace casi una década que con su primer sencillo, Después de ti no hay nada, saltaron al estrellato con profundo éxito. Después vinieron temas como, My, Falta un corazón, Supiste hacerme mal, y su clásico, Borracho de amor. Para este 2019 ya se prepara lo que será el nuevo material discográfico y una gira por varias partes de Centroamérica, como en Estados Unidos y por supuesto, México. Y los festejos iniciaron en sus redes sociales, donde le dedicaron un vídeo a todos sus fans por el apoyo.